Decirles que yo acabo de venir de Córdoba porque estoy haciendo, digamos, el trabajo de logística por la Copa América. Recuerden que Paraguay tiene dos sedes muy importantes y muy difíciles aquí en Mendoza, en Paraguay, y no se olvide la de Santiago del Estero, que se enfrentan contra el poderoso equipo de Uruguay. Tenemos que armar un paquete, Gustavo, para cuando vos que ya estás ahí viendo todo, ¿cuánto más o menos nos puede costar ir a ver a nuestra selección en Mendoza? Entre hotelería, le contamos a la gente, por ahí armamos algún equipo aquí de América Paraguay y nos vamos a alentar a la selección. Bueno, las tres sedes, tanto Córdoba, Mendoza como Santiago del Estero, Santiago es un poquito más barata que Córdoba y Mendoza está ahí en el medio. Yo les diría que la hotelería, si lo contratan desde ahora o hasta dentro de un mes, les va a oscilar entre los 50 y los 60 dólares, tal vez algo menos en este momento, y comer es muy barato. Yo voy a tratar de darme vuelta por acá, a ver si me voy a dar vuelta para que vean... A ver, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado... A ver, vamos, ¿qué pasa? Ahí, me voy a dar vuelta. A ver si se pueden ver ahí los precios, a ver, para que vean. Bueno, ustedes tienen que hacer la cuenta a 75, es decir, que cualquier cosa, por ejemplo, este que dice filo de pescado con guarnición, a ver si lo estamos viendo, serían cerca de 5 dólares más o menos. Ah, bien económico. Sí, sí, es una ciudad muy económica. No nos olvidemos también que ellos acá tienen un precio de dólar que es muy alto, que ustedes pueden tratar de cambiar en cualquier casa de cambio a un costo hoy de 75 pesos argentinos. Y el dólar oficial está a 60 y poquito. Entonces, ustedes ahí tienen una muy buena diferencia. Nos conviene llevar dólar. Sí, es que no hay otra manera. Usted cuando llega acá tiene que traer dólares y lo cambia en cualquier lado. Tanto en esta ciudad, que hay, digamos, el sistema informal, que ellos llaman BLU, o aquí o en Córdoba, Santiago del Estero. En todos los centros de la ciudad usted se va a encontrar con el sistema de cambio informal para poder hacerse de pesos argentinos. Así que yo les recomiendo que vayan armando su viaje y poder hacer... Yo les recomendaría hacer Córdoba y Mendoza para alentar a la selección paraguaya. Y obviamente dejar Santiago del Estero porque van a llorar mucho cuando llegue ahí contra la selección del Uruguay, que seguramente les va a ir mal. Gustavo, hablando de ese espectáculo futbolero, vayamos a lo otro, al show business. Vamos, ¿quién se luce por ahí? Al show, acá lo tengo en mi mano, fíjense ustedes. Ay, cómo lo amo a este artista, me encanta todo lo que trae. Divino, divino. Todo lo que realiza. Les cuento que Flavio es oriundo de aquí, de la provincia de Mendoza. La provincia se llama Flavio Mendoza. Sí, sí, justamente es por eso. Y él aquí, después de muchos años, ha logrado traer este espectáculo circense, hundiendo su tradición. Creo que él es cuarta o quinta generación circense, frente a otros artistas que también son, sí, quinta, sexta, séptima generación circense, que algunos de ellos arrancan su vínculo nada más y nada menos que en el siglo XIX. De las viejas compañías circenses italianas que llegaban aquí. Bueno, si a ustedes les parece, estuvimos viendo el espectáculo, hicimos una nota grabando unas imágenes, si quieren lo compartimos. ¡Veamos! ¡Veamos! Es una idea de Flavio, ya desde el primer extravaganza. Él quería, siempre me contaba que quería tener su circo y que quería para volver a las raíces, ¿no? De él y de un par de los que estamos acá. Poner nada, toda su locura de los extravaganza y su grandeza del teatro adentro del circo y fusionarlo, ¿no? Que es lo que él un poco hacía en el teatro también. Pero bueno, en el circo siempre coincidimos los dos que tenía otra magia, que es otra magia, es muy diferente al teatro, el teatro es un poco más frío. Y nada, fue así que un día me dijo, che, parece que lo del circo no puede ser que pase. A Flavio le gustan los desafíos, ¿viste? Él siempre, como que va por todo. Y nada, fue, yo creo que fue una decisión de él junto con la producción de, bueno, a Mendoza no van muchas producciones tan grandes, entonces tenemos que llevarlo, tenemos que mostrarle a la gente allá lo que se puede hacer, ¿no? Y nada, está buenísimo, nos está yendo perfecto, nos está yendo muy bien, estamos muy contentos con el resultado de Mendoza. Como te digo, a él le gustan las locuras y le gustan los desafíos, a él nunca va a lo fácil, nunca, nunca va a lo fácil, siempre le gusta apostar todo. Y en esta temporada, el ánima es como la inspiración, leí por ahí que estaba como inspirado en su reciente producción personal, que es su hijo, Dionisio. Sí, claro, está inspirado en eso y en muchas cosas de la vida, lo que está pasando con el mundo. Como deja un mensaje de cómo en el mundo se pueden seguir haciendo cosas buenas y cosas lindas y nada, como dijo eso, me parece que para todo es algo muy importante, entonces está plasmado completamente en el show y se nota, es muy poético este show. Mendoza Las Artes tiene mucho del estilo contemporáneo del circo, tiene el circo muy tradicional que también me gusta mucho, el circo tradicional tiene algo, una pasión que hace que la gente se ponga como es de otro lado, y también está lo teatral, que hace que se despierten como otras partes del cerebro a pensar y a como esa poesía. Y después la dificultad de la destreza de los artistas que es impresionante. Que bueno escucharlo, así gustaba a su director, que por cierto bastante joven, que Flavio Mendoza nunca va a lo fácil, le gustan las locuras, le gustan las cosas difíciles, o sea superarse siempre, y es lo que vemos en su espectáculo, impresionante, desde lo creativo hasta el vestuario, la calidad del baile, todo, sinceramente. Es un espectáculo que no tiene nada que envidiarle al Signe du Soleil, esta gran producción que da la vuelta al mundo, este es un espectáculo digno de ver, si les cuento más, van a estar cerca de un mes más aquí en Mendoza, el precio de las entradas les va a sorprender, 10 dólares y 20 dólares, es decir unos 60.000 guaraníes y 120.000 guaraníes, muy barato, realmente es un espectáculo... ¿Será que van a llegar a Paraguay, Gus? Bueno, sabés que hablé con los productores, ellos tenían una propuesta de ir a Paraguay, el circo este es el que está de gira, y Flavio quiere llevar otro espectáculo, como es el de Estravaganza, un espectáculo más de agua, más completo, y él poder ir a abrir la plaza, eso es lo que me dijo este codirector, que es Franco, que es su socio, y también que pertenece a una generación, creo que quinta o sexta generación circense. Bueno, a mis amigos, yo les recomiendo que si en algún momento están pensando sus vacaciones, Mendoza es una excelente opción para venir. Nosotros vamos a continuar mañana y ya pasado volvemos a Buenos Aires, vamos a La Plata, a ver otra de las sedes de la Copa América para ver todo el tema logística, otro de los lugares que va a visitar no solo la selección del Uruguay, sino que la selección paraguaya. Así que, mis queridos amigos, espero que les haya gustado esto. Ah, quiero también, la última, si me permiten, en el día de ayer aquí en Mendoza hubo una falsa alarma a propósito de una falsa información que se dio, algunos creen, desde adentro de un hospital sobre un caso de coronavirus que no tiene absolutamente nada que ver. Sí, una ciudadana coreana estuvo internada por un tema de febril, por un resfrío y ahí, digamos, muchas veces las autoridades se enojan con los medios cuando damos una información, está rectificada, enseguida salieron las autoridades de aquí, de la provincia de Mendoza, a contar qué fue lo que realmente pasó y también a contarle a la población de que esta provincia tiene todos los mecanismos y los protocolos vigentes para detectar cualquier síntoma que pudiera ser asociado al coronavirus. Como todo el mundo está muy alerta, sí, nosotros tenemos que estar alerta porque no hay que dudar que en algún momento pueda llegar a Sudamérica o América Latina algún caso. Quiero decirles que nuestros países deben estar prevenidos porque esta es una epidemia que no se sabe todavía cómo arrancó y hoy ya estamos cerca de las dos víctimas en China y hay más de 70.000 infectados. Y mucha fobia en todo el mundo, así que te agradecemos por esta información. Como decías, no pasó algo cuando hay coronavirus en esa ciudad. No, no, para nada. Así que te agradecemos por la información, Gustavo, ¿sí? Gracias, Hugo. Mis mañaneras, les mando un beso grande y les dejo con la imagen de esta ciudad preciosa para que ustedes puedan venir y disfrutar como yo. Que pasen ustedes muy bien. Perfecto, que brindes por nosotras con ese rico vino mendocino. Mil bodios. Espectacular.